Evidentemente que hoy tenemos que comentar brevemente la crónica de una muerte anunciada, el caso Monómeros. El caso Monómeros que ya aceptó la Cámara de Comercio de Barranquilla, su inscripción por parte del agente de Nicolás Maduro. Claro, la directiva anterior puede recurrir judicialmente y eso entiendo yo que paralizaría el proceso. Y en Colombia existen leyes. En Colombia, a diferencia de Venezuela, hay corrupción también, siempre hay esos niveles, pero hay una autonomía en el poder judicial mucho más alta que la que tenemos nosotros. De hecho, fíjense ustedes como un hombre con tanto poder como Uribe, fue obligado a salir del Congreso de Colombia y está siendo investigado. Si lo castigan o no, bueno, para eso serán las averiguaciones. Yo aspiro y espero que no sea así porque he sido seguidor de Álvaro Uribe durante mucho tiempo y creo que le hizo mucho bien a Colombia. Quizás cometió errores, fallas en normal. Bueno, ese tema de Monómeros está allí pendiente porque ese tema de Monómeros pudiera ocasionar situaciones futuras graves para los factores de oposición que han manejado Monómeros. Hay muchos, muchas denuncias de corrupción de Monómeros de parte de diputados, de dirigentes, etcétera. E incluso tengo que decir esto porque aquí no callamos nada, no ocultamos nada. Se dice que alguno de los denunciantes fue separado porque lo que estaba era extorsionado, porque hay otra modalidad. Los chavistas son víctimas también de extorsión y muchos funcionarios en cargo son víctimas de extorsión de algunos denunciantes de oficio que cobran. Le dicen, bueno, si no, te voy a caer a denuncias, te voy a denunciar. Si me das tanto, o sea, palabras más, palabras menos u otras palabras. Eso pasa mucho, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde hay muchos chavistas viviendo, hay personas o personajes que cobran, se los digo así de frente, que cobran por no denunciar. De hecho, reconozco el caso de un chavista o de una persona que ha hecho negocio con el chavismo, que en el aeropuerto lo regresaron porque un famoso dirigente de la oposición que está en España lo denunció. Eso se vive acá en el exterior, en el exterior. Ese caso está pendiente. El tema del dólar. Maduro ahora dice que no, que es un saboteo por la recuperación económica. ¿Cuál recuperación económica, señor Nicolás? Es falso. Yo no voy a decir falso de toda falsedad, porque si es falso, que falso es cierto. Expliquen las leyes de la lógica. Siempre lo he discutido con mis amigos. Pero eso demuestra la debilidad, la fragilidad de un sistema económico inexistente en Venezuela o que tiene muchísimas debilidades. Por una razón simple, un país que no produce bienes y servicios para que ingresen dólares. Los dólares lo que hacen es salir porque todo se importa, todo se importa. Entonces, evidentemente que esta nueva realidad lo que hace es contraer, contraer aún más la economía. Y a veces la gente no entiende que los comerciantes, la manera que tienen de reaccionar es ocultar mercancías, porque si la venden, pierden, porque no pueden, vamos a decir, recuperar capital. Pierden la posibilidad de reponer esa mercancía porque ahora les va a costar un diferencial. Era lógico que eso pasara en un país donde no hay una producción considerable para traer dólares del exterior a Venezuela. Ya ni siquiera el tema del petróleo, porque el petróleo se lo están regalando, Nicolás, a Cuba. Él mantiene un grupo de mandatarios chulos, estos mandatarios del Caribe, que por votar por Maduro les dan unos dólares y ellos pueden mantener sus gobiernitos en algunas sicilitas y algunos países que se prestan este negocio. Entonces Venezuela, la Venezuela que cobraba, que tenía ingresos petroleros, desapareció. Amendo todas las fallas estructurales que tiene la economía venezolana, ¿no? Hasta un problema de carácter educativo y casualmente se produce cuando se paga el bono. O sea, el bono, el pago de los pagos que acaba de hacer el señor Nicolás se volvieron saliagua y no derogaron el decreto de la ONAPRE, que era el creador de esta situación. Por eso los trabajadores siguen en la calle mal que bien. Quizá el problema es que no tenemos lo que gobierna Venezuela. Lo digo en mi columna. Es una nueva dictadura porque los nuevos dictadores no visten de verde, pero manipulan el poder. Y no tenemos una oposición unida, sino muy fraccionada, y una oposición que no arriesga. Continúa en un gobierno interino que ya no produce nada, que está agotado, que nunca produjo nada, que no nos acercó a nada. Y ahora el tipo quiere ser presidente. Dios nos ampara. Y entonces quiere las primarias lo más rápido posible, porque cada vez se erosiona más. Más o menos quería hacerle estos comentarios a todos los amigos.